Hola, hola, muy buenas tardes, ¿cómo andan? Arrancamos una nueva transmisión en vivo de Por la Camiseta. Estamos en Berazategui, en el predio del Pato, porque por la fecha número 12 de la segunda rueda de la zona permanencia de Aplafi, está recibiendo esta tarde al cruce, en una grandísima jornada, en una gran tarde de sol, querido amigo Ariel Gumerotti. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás, Kevin? Buenas tardes. ¿Para vos? ¿Para todos los que están del otro lado? Sí, como decíamos, una hermosa tarde de mucho calor, muchísimo calor, se viene el frío, dicen, pero bueno, vamos a disfrutar nosotros de este lado y adentro de los chicos una hermosa tarde de fútbol infantil. Como bien decíamos, estábamos en Berazategui, la gente del Pato nos ha recibido de la mejor manera, y por supuesto también la gente del cruce, que a muchos nos tenemos acá al lado, hemos charlado, la verdad que un lindo ambiente para disfrutar una nueva jornada de fútbol infantil. Ari, vamos a meternos de lleno a la información de estos dos equipos con Alex Chivel. Ale, buenas tardes. Kevin, querido, muy buenas tardes para vos y para todos los oyentes. Vamos a repasar rapidita la información del Pato, categoría 2011, donde ya se coronó como campeona, donde fue, bueno, vencedora en la primera y la segunda rueda. Está primero con 20 puntos, producto de 10 partidos jugados, 10 ganados. No perdió ninguno ni tampoco empató, con 28 goles a favor y 2 goles en contra solamente, y viene de jugar ante Peñarol Infantil, donde le ganó por 2 a 0. Ahora pasamos al cruce, que está segundo, con 15 puntos, producto de 10 partidos jugados, 6 partidos ganados, 3 empatados y solamente 1 perdido, con 24 goles a favor y solamente 7 goles en contra. La fecha anterior viene de jugar ante Juventud de Citibel, donde cayó por 3 a 0. Perfecto, muy bien la información, Ari, pavadita de partido, se nos viene ya un ratito, están firmando acá los chicos del Pato, así que vamos a vivir un grandísimo encuentro. La verdad que sí, estamos viendo cómo firman los campeones, ¿no? Tanto del torneo apertura como claustro, así que bueno, esperemos que la cámara y la radio no los inhiba, que hagan un buen partido y que puedan disfrutar su gente y también todos los que están del otro lado de los chicos que han salido campeones, pero no tienen un rival, un partener, viene a jugar el segundo, ¿sí? Donde va a querer quitarle también el invicto al Pato que se ha consagrado campeón sin perder un solo partido. Muy bien, momento ahora sí de confirmar las formaciones de ambos equipos, arrancamos por la categoría 2011 del Pato. Muy bien, Kevin, repasamos la formación del Pato con el número 1, Joaquín Mamari Vega en el arco, línea de 3 con el número 4, va a estar en el fondo, Rago Petrauskas, con el número 2, Ariel Escobar, y con el número 7, va a estar por izquierda, Lucas González. En el medio, el número 5, Julián Zeta, y dos delanteros, con el número 10, Ríaz da Silva, y con el número 11, Joan Pereira, el técnico, Claudio Escobar. Perfecto, los campeones de la categoría 2011 de Aplafi, pero su máximo perseguidor es el cruce. Esta es la formación confirmada de la categoría 2011 del cruce. Con el número 1, Mateo Aquino, con el número 7, Leonel Tarifa, el número 4, Juan Román Vallejos, con el número 3, Uriel Catoni, el 5, en la mitad de la cancha, Thiago Poge, y los 2, delanteros, con el número 10, Tomás Aquino, y con el número 9, Ariel Tucci, Portal. Dispuestos para que arranque el partido. Tenemos al árbitro acá, detrás nuestro... Así es, Carlos Pérez es el árbitro de este encuentro. Hizo silencio, lo tenemos acá, estaba hablando... No, no, cuando él lo disponga, él va a ser el encargado de impartir justicia en este partido. Exactamente, están ambos equipos terminando de hacer la entrada en calor. Lo vemos a Claudio Escobar ahí, en el medio de la cancha, dirigiendo la entrada en calor. Sin pelota, por ahora, los chicos del pato. Sí, los chicos del cruce con la pelota, pateando un poquito, probando el campo de juego, que se ve muy bien, ya con mucho pasto. Ya es la época, ¿no?, que las canchas empiezan a tener mucho pasto. Muy linda está la cancha. Estamos con una sequía bastante importante en los últimos meses, más allá de que hace dos fines de semana se suspendieron las jornadas por lluvia. Y está pronosticado lluvia para estas horas. No parece ahora que fuera a llover, pero bueno, el pronóstico dice que entre esta noche y mañana va a venir la lluvia, va a refrescar, pero bueno, hoy hace mucho calor, ¿sí? Tanto lo hemos visto en los partidos anteriores, lo vimos que seguramente López hará también, que los chicos se refresquen a la mitad de cada tiempo, porque hace muchísimo calor, el sol pega y fuerte. Si bien hay un viento y una brisa que hace que no sea tan insoportable el calor, pero bueno, sí hace mucho calor, hay mucho sol, y esperemos que tampoco sea perjudicial para los chicos en un horario donde el sol pega y bastante, son las 3 y cuarto de la tarde. Así que bueno, Kevin, tenemos todo listo, todo preparado, ¿sí? Enseguida el árbitro Carlos Pérez va a ingresar al campo de juego, va a dar la charla acá a los chicos antes del sorteo, y vamos a tener una hermosa jornada de fútbol infantil. Sí, exactamente, exactamente, como dijimos, estamos con algunos problemas de conexión, así que bueno, sepan entendernos, en este caso si se llega a cortar, después ya saben que en unos días está subida la transmisión con la filmación correspondiente, correspondiente, ¿no? Obviamente, así que en eso quédense tranquilos, y suena de fondo, Ari, unos redoblantes, unas trompetas, buen color. Muy lindo, muy lindo color, muy lindo ambiente para recibir al campeón de la categoría 2011, a Plafi, y sobre todo le decimos, nos vinieron a consultar, porque hay gente de Misiones, que si no me equivoco era de Misiones, que nos están escuchando, ¿sí? Bueno, obviamente que le mandamos un saludo y le pedimos disculpas, si se corta en algún momento, lo que también le decimos, que esto queda absolutamente todo grabado, y como bien decías, Kevin, en unos días vamos a subir el partido completo, filmado, ¿sí? Ahora nos están escuchando por la radio de YouTube, así que, bueno, casi todo dispuesto, Kevin, y la verdad que la gente del Pato le está poniendo, como bien decías, muy buen color a la tarde. Exactamente, esto es fútbol infantil, somos por la camiseta, el programa que le da pelota al fútbol infantil, y Ari, te quiero preguntar, ¿a quién le vas a poner una fichita? Porque, a ver, tenemos por un lado un equipo invicto, con puntaje perfecto, pero por el otro lado, el Cruce, sí, el Cruce, tiene buenos números, ¿eh? Tiene muchos goles a favor, tiene tan solo 7 golos en contra, tiene más de 20 goles a favor en 10 partidos, o sea, un promedio de 2 goles por partido, ni hablar el Pato, que tiene 28 goles a favor, así que, no esperamos menos, Ari, de gritar algunos goles. Por supuesto, vamos a, esperamos, gritar muchos goles, pero bueno, siempre trato de no ir con la fácil, con los goleadores, con los números 9, hace un par de fechas he ido con los dos arqueros, bueno, esta vez me voy a quedar... Y el partido te dio la razón, el partido. Exactamente, me dio la razón, el partido, pero bueno, esta vez me voy a quedar con los dos números 5, con el lado local, Julián Zeta, para mí, va a ser la figura, y es quien va a hacer seguramente algún gol, y por el lado de la visita me voy a quedar con Tiago Poge. Los dos números 5, Ari, que en este partido, ambos juegan de medio cantipista central. Cosas que no nos suceden, no nos suceden, sí, y obviamente los chicos cada vez más se hacen... Eligen números, claro. Algo no habitual, no del 1 al 11. Sí, 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 exactamente, no del 1 al 11, pero bueno, en este caso sí, vamos a tener prácticamente del 1 al 10, del 1 al 7, del 1 al 9, del 1 al 11. Así que me voy a quedar, como bien decías, con los dos números 5, Julián Zeta, y con Tiago Poge. Bueno, bueno, ya se está preparando la categoría 2011 de los locales del Pato, y me parece que se viene una recibida al campo de juego muy, pero muy importante. Ya vemos a, me imagino, ¿no?, a todos los padres de los chicos, ahí preparados con el bombo, con la trompeta. Y ya se va a venir el partido de las categorías 2011 entre el Pato y el Cruce. Ya está todo dispuesto, entra el señor de la trompeta, para darle un poquito más de color a la recibida. No llego a leer de acá, sinceramente, qué es lo que dice la remera. Calculo que debe ser el padre del arquero. Bueno, vos que tenés lentes y no ves, yo no tengo los lentes, obviamente no veo. Así que sí, el papá del 1. Papá del 1, bueno, discúlpenme, che. No se ve, no se ve. Tenemos muchos asistentes hoy acá, así que, obviamente que agradecemos todo ese tema. Mientras, ahí está, salen la categoría 2011 del Pato, una recibida espectacular para los campeones de la categoría 2011. Ya está la categoría 2011 del Pato en el campo de juego. Saludan a los chicos de El Cruce. Gran ambiente, gran recibimiento y gran día para transmitir el partido de estas dos grandes categorías. Recordemos, el Pato es el campeón de la primera y de la segunda rueda. El Cruce es el subcampeón, quien tiene que ganar este partido para asegurarse el subcampeonato. Pero es el máximo perseguidor que tienen los locales. Así que, Ari, no espero menos que un grandísimo partido entretenido e intenso. Así es que, bueno, mientras los chicos ya están preparados ahí en la mitad de la gancha, están esperando a Carlos Pérez, el árbitro, que todavía está acá, sentado tras nuestro, ha cambiado su vestimenta, puso un acorde, camiseta blanca. Mientras vemos a los chicos que están ahí esperando, veo desde acá al capitán del equipo local, a Drago Petrauskas, un muy buen jugador, me han dicho, así que vamos a ver. Y por el lado del equipo visitante, uno de los mellis, Mateo Aquino, el arquero, es el capitán del equipo. No le dije a quién le pongo una fichita yo. Obviamente a los dos números 10, que juegan de la mitad de la cancha hacia adelante. Del lado local hablamos de Elías Da Silva. Y del lado visitante, el otro mellis, Tomás Aquino, el número 10, que lo vemos acá. Los chicos están esperándolo al árbitro, a Carlos Pérez. En realidad, y bueno, mientras están limpiando y sacando los papeles, las guirnaldas que han tirado, los chicos también hacen lo mismo dentro de la cancha. El juez del partido todavía está esperando, quizás está esperando eso, pero bueno, nosotros también comentamos un poco de lo que sucede, contextualizamos para quienes nos están escuchando, que es todo lo que sucede aquí en la cancha de El Pato. Exactamente, bueno, aplausos, aplausos para ese recebimiento. Tenemos mucha gente que nos está comentando. Edith Causilla dice, vamos El Pato. Jime hizo, vamos El Pato. Gabriel Borda, bueno, que siempre me escribe y nos da una mano con toda la información que tiene que ver con el club. Dice, el Pato tiene la mejor hinchada. Muy bien. Bueno, les pedimos a los que nos están escuchando que nos dejen un mensajito. Algún saludito y lo vamos a estar leyendo a medida que va pasando la transmisión. Bueno, tenemos tiempo ahora y para repasar nuevamente las formaciones de los equipos para el que se enganchó recién, vamos a repasar entonces con Alex Chivel la formación del conjunto local. Con el número uno, Joaquín Mamari Vega. Con el número cuatro, Drago Petrauskas. Con el número dos, Ariel Escobar. Y con el número siete, Luca González. En el medio, con el número cinco, Julián Zeta. Y los dos delanteros, arriba con el número diez, Elías La Silva. Y con el número once, Joan Pereira. Repasamos los sujetos rápidamente. Con el número tres, Román Ponce. Con el número seis, Francisco Sandra. Con el número ocho, Joaquín Reza. Y con el número nueve, Facundo Barreto. El técnico, Claudio Escobar. Perfecto. Muy bien. Y del lado visitante, repasamos la formación de la categoría dos mil once del Crucé. Uno, Mateo Aquino. Con el número siete, Leonel Tarifa. El número cuatro, para Juan Román Vallejos. El número tres, Julián Catoni. Del medio, con el número cinco, Tiago Coge. Y arriba, el número diez, Tomás Aquino. Y el número nueve, Ariel Tucci. Portal, los técnicos, Matías Vallejos. Y Cristian de Moura. Bien, Kevin, otra situación de color que se ve en esta fiesta, se lo ve a Claudio Escobar, el técnico del Pato, que, por los comentarios que escuchamos, hizo una promesa, está de traje, todo de negro, camisa blanca, pero traje de negro con este calor. Sí, bueno, las promesas son promesas, hay que cumplirlas. Sí, ha salido campeón y está vestido de gala para la ocasión. No le tocó el mejor día, ¿no? Para ponerse el traje. Lo que no sé si después del partido ya se queda con el traje y los festejos derivan para el otro lado. Claro, y sigue, y sigue. Bueno, eso verá él, qué sé yo. Por lo pronto lo vemos venir. Ya se está, todavía no empezó el partido, ya se está secando la transpiración. Es algo que se lo va a tener que bancar. Y sí, por lo menos 50 minutos, una horita, se lo va a tener que bancar. Pero ya lo vemos a Carlos Pérez haciendo el sorteo con el capitán local Drago Petrauskas, el número 4, y el arquero visitante, habló de Mateo Aquino, cuando empieza Aria a correr, una pequeña brisa que, la verdad, viene bastante, bastante bien. Así es, viene bien la brisa. Vamos a ver, porque cuando se levanta esa brisa, puede ser importante, sobre todo a la hora de para dónde ataca cada equipo, por lo que estamos viendo. Tenemos a nuestra izquierda a los chicos del cruce, así que por el momento, cuando levante el viento, van a tener viento a favor, a ver si les sirve a ellos para atacar a la valla del pato. Exactamente, tenemos la última renga de cada equipo. Y ya se va a venir el partido, está Carlos Pérez en la mitad de la cancha, ahora él esperando a los chicos. Y ya va a arrancar el partido de azul y naranja, el equipo local del pato, de celeste y negro, el cruce, el equipo visitante. Mano arriba para Joaquín Mamani Vega, mano arriba para Mateo Aquino. Y ya arrancó el partido de las categorías 2011 entre el pato y el cruce. Jugó Elías Dacilo y ya la tiene. El equipo visitante atacando por la banda izquierda. Quiere meter para el medio a las manos del arquero Mamani Vega. Buena llegada del equipo visitante con Tiago Poque. Arrancó el equipo visitante que como decíamos, no quiere ser partener del campeón y va a buscar quitar el viento. Se viene otra vez el número 5, perdón, Ari, le queda la pelota al número 10, Tomás Aquino. Le rebotaba ahí, la rechaza. Apurado. Julián Zeta, el número 5 del pato. A ver, lateral para el cruce, lo va a hacer el número 9, Porta, la quiere meter para Aquino. Le llega la pelota a Escobar, quiere rechazar, pegan a Aquino. Esa pelota va a ser saque de arco para Joaquín Mamani Vega. Ha salido con todo el equipo del cruce, intenta sorprender a los chicos del pato. Por ahora, el partido sigue 0 a 0, pero no da tregua al equipo visitante. Exactamente, la quería controlar Aquino. Se le termina yendo larga, va a ver, saque de banda para el pato. Ya la juegan larga para el número 10, Da Silva. Nuevamente va a ver saque de banda, lo va a hacer Luca González. Quiere cambiar de punta con Petra, esa pelota pegó en la mano del número 7, Leonel Tarifa. Va a ver, tiro libre para el pato. Me parece que fue delante de mitad de cancha, dice que no la erritró. Tiro libre, Ari, detrás de mitad de cancha. Esto va a ser directamente al arco. Se prepara el número 4. Ahí viene Drago, la quiere meter al área. Se termina yendo desviado. Saque de arco para Mateo Quino. Parece que Drago es el encargado de los tiros libres. Le pegó también, me pareció, no. Fue del otro lado de la mitad de la cancha. Bueno, le pegó directo al arco. No fue una buena dirección, pero de a poco empieza a acercarse el conjunto local. Exactamente, va a ser el lateral González. Lateral para el pato. Quiere jugar con Petra, la tiene el número 4. La quiere meter larga con Da Silva. La tiene el 10. Remataba el arco. Termina rebotando la pelota en Poge. La tira larga ahora para Quino. Y tiene que cruzar Escobar. Muy bien el número 2. Cruza esa pelota. Al lateral la terminó tirando. No va a haber saque de banda para el cruce. Le dejan la pelota al número 9. Ariel Tucci Portal, que está jugando por la banda derecha. Busca para Poge. Surge del fondo Escobar. La quería Poge de nuevo. Le va a quedar la pelota aquí. No, la tiene el número 10. Pero pierde ante la marca de John Pereira. La toca para Da Silva. Da Silva para Petraucas. La tiene Drago. Quiere venir por la banda derecha. Otra vez para Da Silva. La tiene el número 10. Levanta la cabeza. Y quería tocar nuevamente con Petraucas. Se puede venir el equipo visitante. Ahí viene con el número 7. Le ganó el tarifa. Pero lo camisetearon un poquito. Y ahí falta para el visitante. Así es. Se venía con todo el número 7 tarifa. Da Silva, el número 10 del equipo local. Lo fue camiseteando hasta que perdió el equilibrio. Así que ahí tiro libre para el cruce. Perfecto. Va a venir el zurdo. Da la orden el harto. Viene la pelota. ¡La área! ¡Tapa el arquero! Salca muy bien para el costado. Muy buena intervención de Mamani Vega. Va a ver lateral para el cruce. No se va el peligro. Lo va a hacer Portal. Manos arriba para él. La viene a buscar Poge. La viene a buscar Aquino. Viene la pelota para Poge. Quiere peinar. La pelota en el área. Duda a Petraucas. Y la termina sacando el número 4. Cuando llegaba el otro número 4, Vallejos. Pelota hasta la mitad de la cancha. La viene a buscar arriba. Muy bien, Da Silva. Quiere jugar con Pereira. Surge desde el fondo el número 3, Catoni. Y ya la tiene Petraucas. Petraucas para González. La tiene el número 7. Quiere tocar con Zeta. Viene la pelota al área. Tremendo remate. Desde lejos de Lionel Tarifa. Cruzó toda la cancha. Y buena tapada de Mamani Vega. Un rechazo de Tarifa que es favorecido por el viento. Casi se le cuela al arquero Mamani Vega. La pudo alcanzar a sacar con los pies. Pero llegó nuevamente el conjunto local. Visitante, mejor dicho, que antes había tenido un buen tiro libre de Tomás Aquino. donde también Mamani Vega. Mamani Vega pudo salvar y nadie del equipo visitante estuvo para el rebote. Pero peligroso el conjunto del cruce. Exactamente. Arrancó mejor el equipo del cruce. Todavía no ha pateado el arco el conjunto local. Pero ya sale jugando con Luka González. Toca cortita para Zeta. Zeta para Petrauca. Así sale limpio. Muy bien jugando el equipo local. La mete Petrauca a esa hora para Da Silva. Tiene que salir el arquero Aquino. Le queda la pelota a Da Silva. Quiere el 10. Pero recupera muy bien Poque. A la mitad de la cancha la tiene Zeta. Zeta con González. La tiene Luka. Levanta la cabeza. Quiere patear el arco. Trapa Aquino. Rechaza con el pie. Le queda la pelota a Da Silva. La quiere sacar. Muy bien. El número 7. Se invirtió de bombero Leonel Tarifa. Ahora sí. Se viene de a poquito el equipo local. Así es Kevin. Se viene de a poquito los chicos del Pato. ¿Qué tuvieron? Si bien no fueron claras. Tuvo que intervenir varias veces Mateo Aquino. Pero de a poquito como decías. El conjunto local empieza a tocar la pelota. Y acercarse cada vez más al arco del cruce. Exactamente. Cruzaba Escobar. Le queda la pelota ahora al número 5 Poque. La quiere meter larga para el delantero. Hablo de Juan Román. Vallejo no llegaba a esa pelota. Ya hay saque de banda para Mamá Nivega. La quiere Escobar. La tiene ahora Petraucas. Quiere salir. De abajo el Pato. Pero recupera ahora el número 9 Porta. La quiere meter para Vallejo. Le queda Aquino. Ahora la tiene Vallejo. La tiene Vallejo. Cuando se preparaba para rematar al arco. Lo cruzó muy bien Drago Petraucas. Va a tener que tener mucho cuidado Ariel Escobar. El número 2 del Pato. Porque los pelotazos van todas para Juan Román Vallejo. Que si quedan mano a mano. Un error puede ser peligroso para el del Pato. Exactamente. La tiene Tarifa Perdonari. Remata a la derecha. Al segundo palo. Cuando aparecía Juan Román Vallejo. Solito. Por el segundo palo. No la tocó nadie. Bueno. Va a haber tiro de esquina. Porque se desvió en el camino. A ver. Corne para el cruce. Muy bien. Un zurdo desde la derecha. Puede venir cerrado. O no. Siempre digo lo mismo. Pero puede pasar o no. Viene Aquino. Al primer palo. Toma Román y viva. Impresionante. Se ha salvado el Pato. Y se puede venir la contra ahora. La tiene el asilo. La tira larga. Surge del fondo Tarifa. Muy bien. Le queda a Vallejo. La quiere bajar. Se le termina haciendo larga. La tiene Petraucas. Engancha para el medio. Le queda la pelota a González. La tiene el zurdo. La tiene el número 7. Toca derecha para Petraucas. Y se mete para el medio. Pero sale muy bien el número 4 por afuera. La tiene Petraucas. Sigue Petraucas por la banda derecha. Engancha ahora para el medio. Lo quiere ayudar Zeta. Cuando el árbitro dice que hay tiro libre para el equipo local. A ver. Vamos a ver qué es lo que termina cobrando Carlos Pérez. Sí, sí. A ver. Tiro libre entonces para el equipo local. Que Ari. Recordemos que los tiros libres en Aplafi son directos de todos lados. Salvo que haya una mano o una jugada peligrosa. Y este tiro libre seguramente vaya a la área. Ahí viene la pelota. ¡La área! Crida Silva no llegó a esa pelota. Va a haber saque de arco entonces para Mateo Aquino. El portero. El arquerito de El Cruce. Viene larga esa pelota para Apoge. Peina muy bien. La quería Vallejo. La quería Aquino. Pero recupera el equipo local. Meten la pelota para Da Silva. Se le termina yendo larga al número 10. Saque de banda lateral para El Cruce. Lo va a hacer el número 7. Lionel Tarifa. Manos arriba para él. La quieren buscar a Apoge. Me parecía falta. Dice que sí. La ritro. Empujoncito de Petrauskas. A ver, tiro libre para El Cruce. No sé si... Ari, vos me dirás si tenemos mal el número o mal el jugador. En teoría, el número 9 sí es Facundo Barreto. Lo tenemos nosotros en planilla. Viene la pelota de Catoni. Le termina rebotando a Da Silva. Y quiere meter la pelota ahora para Pereira. Le queda ahora a González. Recupera. Muy bien. Portal. Termina tirando al lateral. Y va a haber saque de banda para el equipo local. Lo va a hacer Luca González. Se le mueve Pereira. Viene la pelota larga por izquierda. Quiere Pereira. Mete al medio. A las manos de Mateo Aquino. De poca participación. Ahora no está llegando mucho el equipo local. Pero tiene que ser cuidadoso el equipo del Cruce. Viene la pelota larga para Aquino. Peina Aquino. Muy bien. Surgía Luca González desde el fondo. Mete la pelota larga. A ver, saque lateral defensivo para el equipo visitante. Bueno, Kevin. Entonces decimos. Creo que Alex tiene bien la información de este jugador con el que teníamos confundido la camiseta. El número 11 tiene el pantalón. El número 11 lo acaban de confirmar. Pero va a jugar el número 11 Joan Pereira. Perfecto. Ahí nos confundimos. Nos confundimos el número del pantalón. ¿Qué pasó? Y dudamos un poco. Entonces estábamos en lo correcto. Es el número 11 Joan Pereira. A ver, lateral para el Cruce. Juegan largo para Aquino. La quiere aguantar Aquino. La tiene el zurdo que va por izquierda. Sigue Aquino. Lo pasa a Zeta. Sigue Aquino por la banda izquierda. Quiere meter Mecha. Terminó. Andole pifiado. La rechazaba Escobar. Pero no se va al peligro porque la quiere nuevamente Aquino. Pelea con Petrauca. Se engancha el número 10. Quiere tocar atrás. Pateando el zurdo. Le queda Vallejos ahora en el segundo palo. No cobraba nada el árbitro cuando esa pelota pegaba en la mano. Le terminó quedando al arquero Mamani Vega. Y se puede venir el equipo local ahora. La tiene Petrauca. Toca para Pereira. Pero no estaba. Da Silva. Viene la pelota. El rechazo de Tarifa. Otro rechazo cerca del arco. Bueno, lo tuvo nuevamente el visitante ahí. Así es, Kevin. De la mano del número 10. Tomás Aquino. Que es grandote. Alto. Habilidoso. Un gran tranco. Sí. Se fue por izquierda. Sí. Enganchó. Le intentó pegar al arco. Le pegó mordida. En el rechazo volvió a retomar la pelota. Tiraronla hacia adentro del arco. Donde a Vallejos nunca le quedó cómoda. No le bajaba. Cuando le quiso pegar ya tenía varios jugadores encima. Pero fue una nueva llegada. Y bastante peligrosa para el conjunto del cruce. Exactamente. Ya viene el tiro libre de Petrauca. Pasa al pie de Pereira. La aguanta el número 9. La pisa. Toca atrás para González. La tiene el número 7. Quiere meter larga para Pereira. La baja muy bien. El número 11. Y quiere desbordar. Pero no. Va para el medio. La quería buscar de Asilva. Pero el arco retrocede. Carlos Pérez se dice que hay tiro libre para el Pato. Buena posición. Buena chance ahora va a tener el equipo local. Le va a pegar el número 10. Desde la izquierda, Elías, Asilva. Chao. Muy bien. Recordemos que el tiro libre es directo. A ver. Tiro libre entonces. Buena posición para el número 10, Elías, Asilva. Manos en la cintura para él. Se acomoda el pelo. Muy descuidado el palo derecho del arquero. Bueno, ahí se acomodó un poco más. Pero el palo derecho del arquero había quedado descuidado. Ahí viene Asilva. Buena dirección. Se termina yendo alta. Saque de arco para Mateo Quino. Bueno, decíamos que Lago Petrovska para mí iba a ser quien maneje la pelota parada. Pero no. Esta vez fue el número 10, Elías. Asilva, quien le pegó. Se le fue alta la pelota. Pero fue una oportunidad donde el conjunto local intenta y sobre todo fue donde generó un poquito más de llegada, ¿no? Sí de peligro, sí a través de la pelota parada. Exactamente, momento de refrescarse para los jugadores. Van 12 minutos, está muy bien. Lo que decidió Carlos Pérez. ¿Qué te parece, Ale? Si me contás cómo están los bancos de suplente, cómo lo está viviendo Claudio Escobar, cómo lo está viviendo la dupla Matías Vallejos y Cristian de Moura. Matías Vallejos es muy participativo en estos 10 hasta 11 minutos. Dan dedicaciones para los chicos. Por su parte, Carlos Pérez, al principio estuvo intenso tratando de acomodar el equipo que había arrancado con algunas dudas. Pero bueno, el que más actividad tiene es el técnico visitante. Así es Kevin, pero porque el conjunto visitante ha tenido una mejor producción, ha llegado un poco más en estos primeros 12 minutos de este primer tiempo, porque ha tenido las mejores situaciones, donde ha salido con todo en busca de abrir el marcador. No esperó a ver qué era lo que ofrecía el campeón vigente, pero bueno, por el momento han tenido las mejores situaciones por el lado del cruce. Ellos intentan jugar la pelota por abajo, el técnico Escobar les pide que muevan la pelota, la lateralicen cuando pueden, intenten llegar. No han tenido situaciones, sobre todo jugando por abajo, lo han tenido por vía de la pelota parada. La pelota, en cambio del conjunto del cruce, hace algo un poco más simple. Pelotazo hacia adelante, donde el número 4, Juan Román Vallejos, queda siempre mano a mano con Escobar. Lo decíamos en un momento, todo el equipo del cruce en el arco visitante, pero queda siempre solo un error del número 2 del local, puede traer peligro para su arco y para el arco de Joaquín Mamán y Vega. Exactamente, Dani, buen análisis de Ariel Gumerotti, el comentarista de este partido. Somos por la camiseta del programa que le da pelota al fútbol infantil, nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, por la camiseta OK, nos buscan y ya, primero se suscriben, y después ya nos escuchan a lo que es este, este partido de la categoría 2011 del Pato 0, el cruce 0, tenemos 14 minutos de este primer tiempo, va a haber tiro libre, bueno, tiro libre, buen tiro libre para el conjunto visitante. Esta pelota sin dudas va a ir al arco, viene al área el número 3 de gran altura, Uriel Catoni, va a patear a Quino, da la orden el árbitro, viene la pelota por abajo, la quería Quino, pero termina rechazando la defensa local, va a haber lateral para Porta, manos arriba para Ariel, para Tucci, la quiere jugar con Poge, Poge peina para Quino, se termina yendo larga, pero había ganado la posición, quedaba en buen lugar para patear al arco, otra vez el número 10 a Quino, de pelota parada, le queda la pelota, Poge de Zurda, decía, con pelota parada nuevamente, el conjunto visitante, la gente, los chicos del cruce, Tomás Aquino, ha llegado peligro al arco de Mamani Vega, quién fue él, quien rechazó con la pierna, ha tenido bastante trabajo el arquero del cruce, y están siendo cada vez más peligrosas las pelotas paradas también del conjunto visitante. Exactamente, la quería Quino, se le termina yendo larga, va a haber saque de banda para Drago Petrauskas, mano arriba para el capitán, se le muestra el número 5, Julián Zeta, viene la pelota para Lucas González, para el otro lateral, la tiene el número 7, la quería González, quería meter larga por la izquierda para Pereira, en cara, le grita Claudio Escobar, pero recupera por Tal y se la lleva ahora Pereira, la tiene el número 11, quiere jugar con Daciro, lo busca el número 10, pero recupera esa pelota el número 5, Poge, ya viene la pelota para Vallejos, surgía del fondo Escobar, le queda la pelota Zeta, quiere con Aquino, termina rebotando en el local, va a haber lateral para el conjunto visitante, le dejan la pelota al número 7, a Leónel Tarifa, levanta la pelota Tarifa, quería Poge, a ver, hubo falta. Empujón cobró el árbitro Pérez de Tiago Poge, sobre el jugador del cruce, una nueva pelota parada para el conjunto local, vamos a ver qué pasa con esto. Muy bien, bastante lejos el tiro libre, pero sin embargo la va a meter larga, la mete Petrauska, quería Poge arriba, buen partido el número 5 visitante, ganando ahí la mitad de la cancha, a ver, lateral para El Pato, lo va a hacer Luca González, mano arriba para el 7, la viene a buscar Pereira, pero la cruza toda para Petrauska, la tiene el capitán, quiere rematar, le dio bomba, el número 4, la pelota se fue bastante desviada, a ver, saque de arco para Mateo Quino. Una buena situación, si bien se fue por arriba, una buena situación tuvo el cruce, le quedó al número 4 Petrauska, le pegó solito desde afuera, la pelota se fue de 2 metros arriba al travesaño, también voló la canillera de Petrauska, pero de a poco el conjunto local empieza a acercarse, ahora tiene un nuevo tiro libre, justo en la mitad de cancha, para ver si puede abrir el marcador. Otra vez el número 4 Petrauska. Muy bien, de frente al arco en la mitad de la cancha, este puede ser un buen tiro libre, pero es indirecto, porque cobró plancha Carlos Pérez, así que levanta la mano el árbitro, es de atrás en mitad de cancha, pero sin embargo es indirecto, va a patear Petrauska, quiere meter la pelota al área, la quiere la Silva, la tiene el zurdo, quiere tirar sombrerito, mete Chilena al medio, la quiere Pereira, cruza toda el área esa pelota, la guarda Pereira, quiere meter para Zeta, recupera a González, la mete al área, termina tirando la pelota larga, tarifa, pero hay falta, cobró el árbitro. Sí, empujón del número 5 Julián Zeta, sobre, si no me equivoco, Tomás Aquino, el número 10, lo que pasa que el silbato de Carlos Pérez no suena demasiado, no sabemos si cobró o no cobró, confunden lo cierto, que el cruce tiene tiro libre a favor. Exactamente, le va a dar Poge, quiere buscarlo al Quino por el costado derecho, se termina yendo larga, a ver, saque de arco para Mamani Vega, 18 minutos, tenemos este primer tiempo, 0 a 0 el partido, y va a presionar muy bien el número 9 Tucci Portal, volvé Tucci, volvé, le gritan desde el banco, lo cierto que a ver, saque de arco para Mamani Vega, mira, contempla el panorama, y ya se la juega para Escobar, que mete la pelota larga, buena para Pereira, la tiene el número 11, la quiere cruzar para Dacilo, pero recupera Poge, y le queda la pelota ahora Z, puede rematar al arco, y recupera nuevamente Poge, le queda Tucci, Tucci quiere jugar para Aquino, se termina yendo la pelota larga, y bombazo de Lucas González, que se fue a la casa, que está acá en el fondo. Así es, le complica al Pato generar situaciones de peligro, sobre todo porque el conjunto del cruce está muy bien parado atrás, con el número 3, Catoni, como especie de libero, por el lado derecho se ubica el número 9, Ariel Portal, por izquierda va el número 7, Tarifa, y Tiago Poge, el número 5, se retrasa, y es muy difícil para el Pato crear alguna situación, por el momento el partido sigue 0 a 0, y la más peligrosa fue en el conjunto visitante. Exactamente, lateral largo para Poge, peina hacia la posición de Aquino, que quería meterla para Vallejo, pero recupera Petrauskas, sí, surge con todo, el número 7, Tarifa, va a haber saque de banda para el Pato, lateral ahora para Diego Petrauskas, quieren jugar largo con Onda Silva, surge el número 5, Poge de, ya ha recuperado varias pelotas, Ari, importantes, no puede pasar esa zona el equipo local, nuevamente va a haber lateral para el equipo local, cuando el árbitro, Carlos Pérez, dice que ha finalizado el primer tiempo, 0 para el Pato, 0 para el cruce, hacemos una pequeña pausa, y enseguida regresamos. Ya están entrando también los protagonistas, Ari, un primer tiempo que tuvimos bastante intenso, sin goles por ahora, pero la verdad que tuvimos situaciones de los dos lados, principalmente del cruce, al Pato le faltaron algunas situaciones, pero vimos un buen partido. Así es, vimos un buen primer tiempo, intenso sobre todo, parece que los nervios están más afuera que adentro, los chicos intentan, pueden o no, pero están haciendo un buen partido, lo único que les falta son goles. Exactamente, ya se juega el segundo tiempo, la tiene Poge, lo marcaba con todo Da Silva, viene la pelota larga ahora para Vallejo, pero cruza en el fondo Ariel Escobar, lo quiere ir a buscar el equipo visitante, va a haber saque de banda para el cruce, lo va a hacer el número 7, Leonel Tarifa, manos arriba para él, lo busca Poge, Poge peina, cruza muy bien, Drago Petrauskas y ya le queda la pelota a Pereira, levanta la cabeza y lo tiene Da Silva, la tiene Pereira, termina perdiendo esa pelota, pero le queda nuevamente a Petrauskas, la tiene el número 4, lo quiere el capitán, quiere venir por afuera, lo marca Poge, la pisa al 4, nuevamente la quería, quería enganchar para afuera, lo marcaba el número 5, Tiago Poge, a ver, saque de banda para Petrauskas, manos arriba para el capitán, la quiere jugar con Pereira, la tiene el número 11, peina para Da Silva, le quedaba el número 10, surge Catoni, desde el fondo Tarifa, Tarifa y ya le queda la pelota a Quino, la tiene el número 10, traba con Zeta, quiere a Quino para afuera, muy bien, pisadita ante Petrauskas, otra vez la tiene a Quino, buena gambeta, del número 10, a Quino, que Ari tiene un físico, me hace acordar a, un 10 colombiano que jugaba en Racing, Giovanni, no me acuerdo el apellido, Giovanni Moreno, Giovanni Moreno, tiene las mismas características físicas, obviamente, es un chico que tiene 11 años, pero la verdad que tiene, hasta el tranco parecido, si, ahora se viene el conjunto local, se viene el local, quiere González, le queda la pelota a Pereira, se le termina yendo larga, me parece que es para el pato, no, es para el cruce, porque no, no la tocó Catoni, se le termina yendo al equipo local, se diluye entonces ese ataque, y va a haber saque de banda para el cruce, lo va a hacer el número 3, Uriel Catoni, va a venir larga, la pelota, quería Poge peinaba, pero se termina yendo esa pelota afuera, a ver lateral, para Drago Petraucas, lo tiene cerquita Pereira, ya le juega cortita, la tiene el número 11, quiere Petraucas, quiere venir por afuera, se le termina yendo la pelota, lateral defensivo para el cruce. Bueno, está el partido como que no quiere arrancar del todo, el segundo tiempo, nada que ver a la intensidad que le pusieron en el primero, pero bueno, de a poco el conjunto local, eso sí, está intentando llegar un poco más, de lo que fue en el primer tiempo, todavía no lo ha logrado, pero al menos mantiene la pelota y las situaciones. Exactamente, quería jugar con Da Silva, le terminan cometiendo falta, el número 9, Ariel Tucci, voy a ir con Alex Chivel, a ver cómo comenzó el banco en este segundo tiempo. Bueno, ya lo vamos a tener a Alex, a ver, tiro libre entonces para Drago Petraucas, la acomoda, el capitán, va a venir la pelota cerca del área, está bastante lejos, pero lo van a buscar a Da Silva, está Z también, lo tiene para jugar cortito a Escobar, pero no, decide jugarla largo para el número 10, Da Silva, la quiere parar el número 10, no se le va, la tiene Da Silva, quiere venir por afuera, lo marcaba el número 9, Tucci Portal, a ver, saque de banda, a ver, lateral, para el Pato, lo va a hacer Luca González, quiere cruzarla toda para Z, Z para Da Silva, surge, desde el fondo, el libro que tiene el cruce, Uriel Catoni, a ver, lateral ahora, para el Pato, es muy grandote, Catoni pone una presencia, el chico en la defensa del cruce, que hasta el momento no ha tenido demasiados inconvenientes, demasiados problemas, porque el conjunto local, si bien intenta, no es demasiado peligroso. No, no es profundo, el equipo local, la tiene Petrauskas ahora, recupera muy bien, el número 9, Tucci Portal, a ver, lateral, para Petrauskas, se le acerca Z, se le acerca Pereira, se mueven los chicos, y viene la pelota larga para Pereira, la baja el zurdito, la tiene el número 11, quiere enganchar nuevamente para afuera, pero le queda la pelota Z, Z para Da Silva, ahí, sale muy bien, Mateo Aquino, atrapar esa pelota, y va a ver, saque de arco, ya lo buscan a su hermano, al Messi, al otro, Aquino, a Tomás Aquino, la tiene ahora Poche, viene la pelota larga, y cuando se vienen los cambios, en el pato, si no me equivoco, tenemos dos cambios, en esta primera instancia, ya los vamos a estar, repasando, lo cierto es que es, ahí lateral, para el equipo local, lo va a ser Petrauskas, manos arriba para él, te lo digo Kevin, a los cambios, si querés, ingresó el número 6, Francisco Sangra, se retiró con el número 10, Elías Da Silva, y ingresó el número 9, Facundo Barreto, se retiró con el número 5, Juan Z. Muy bien, el 9 para Barreto, entonces, y el 6 para Sangra, muy bien, Latina Quino, Sinagra, no Sangra, Sinagra, es el apellido de Francisco, el número 6, muy bien, Sinagra, entonces, Francisco, Muy bien, Latina Pereira, mitad de cancha para él, quiere enganchar para afuera, pero la recupera, Tomás Aquino, y se viene por la banda derecha, Latina número 10, se le termina yendo larga, buen partido del número 10, Ari, buen partido de Tomás Aquino, aunque todavía no tuvo una situación clara, para rematar al arco, es el que más intenta el equipo visitante, que ahora le quiere meter la pelota, a Vallejo, recupera muy bien Escobar, cruza muy bien el número 2, Ariel Escobar, del equipo local, va a ver, lateral, para el cruce, manos arriba para, Tucci Portal, la juega para Aquino, todas las pelotas vienen al día, izquierda, Aquino gira, y en el giro, remató de volea, la pelota se termina, siendo un poquito desviada, pero, no lo tienen que dejar, de frente al arco, el número 10, ya, sale larga, la pelota para, Sinagra, surgía, Catoni desde el fondo, buen pelotazo largo, a ver, lateral, justito al lado del córner, para el equipo local, lo va a hacer Escobar, ya lo hace, la juega larga para, Facundo Barreto, la toca Barreto, para, Pereira, la tiene Pereira, juega, abierto para Petrauca, que mete la pelota, cruzada, bueno, 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 ahora sí llegó el equipo local, buena pelota, cruzada del número 4, Petraucas, no llegó por el segundo palo, Facundo Barreto, tuvo primer del pato, así es, Kevin, una buena jugada, del número 4, Drago Petrauca, que le pegó, cruzado, la pelota, no alcanzó a ser tocada, sobre todo, por el número 9, Facundo Barreto, casi llega, en la apertura del marcador, para el equipo local, aunque el equipo visitante, también ha tenido, alguna situación, sobre todo, de la mano del número 10, Tomás Aquino, uno de los mejores jugadores, del partido, y ahora tiene un lateral, a favor, vamos a ver, cómo, cómo termina, este ataque, para el conjunto del cruce, ya quería jugar, Tarifa, recuperaba el número 6, local, Sinagra, a ver, nuevamente, lateral, para Tarifa, manos arriba, para el número 7, quiere jugar con Poge, Poge para Aquino, Aquino, mete la pelota, al área, no pudo Vallejo, el rebote, no pudo, el touchy portal, se puede venir la contra, ahora del Pato, recupera, muy bien, el número 5, Tiago Poge, también de buen partido, la tiene Pereira, ahora en la mitad de la cancha, Pereira quiere jugar, para Sinagra, recupera, la sigue, teniendo Sinagra, lo cruzaba Catoni, esa pelota se va, al lateral, para el equipo local, muy buena jugada, desde un lateral, el conjunto del cruce, recibió la pelota, el número 10, nuevamente, Tomás Aquino, cabeció, el arquero, Joaquín, Mamán Idea, rechazó la pelota, lo sobra, justo al número 4, Juan Román Vallejo, casi llega, el primero, del conjunto visitante, cuando me parece, que tenemos un cambio, Kevin. Si, ya lo vamos a estar repasando, la tiene Tarifa, Tarifa quería jugar con Poge, me pareció falta, no es así, dice que no el árbitro, a ver, lateral, entonces nuevamente, para el cruce, tenemos el cambio, Ale. Estante con el número 8, Javier Catoni, retiró con el número 4, Juan Román Vallejo. Perfecto, entró, el otro Catoni, que es el primo, de Uriel, Javier Catoni, Javier, con el número 8, ingresó, ahora tenemos, un nuevo, tiro libre, para el cruce. Desde la izquierda, el número 10, Tomás Aquino. Muy bien, estamos promediando, el complemento, va a patear, Tomás Aquino, manos en la cintura para él, da la orden, Carlos Pérez, va a venir la pelota al área, le pega, Aquino. Bueno, la miraba, Mamá, y Vega, pero se fue bastante cerca, del travesaño, buena patada, el número 10. Así es, una buena jugada, recordamos que, de tiro libre, valen, son tiro libres directos, le pegó, el número 10, Tomás Aquino, el encargado también, de todas las pelotas paradas, en el conjunto del cruce, esta vez la pelota se fue, aunque parecía, más peligrosa, sí, de lo que, de lo que fue, se fue a, uno o dos metros, arriba del travesaño, pero el conjunto del cruce, se acomodó, en el segundo tiempo, esperó, que, que el pato, baje un poco, en esa intensidad, aunque no ha sido, demasiado peligroso, bajó un poco la intensidad, y de a poco, se está acercando nuevamente, al arco de, de Mamá, y Vega, vamos a, esperemos que, en este, en este segundo tramo, del segundo tiempo, porque, ahora, volvieron a, refrescarse los chicos, el árbitro López, paró para que se vayan, vayan a tomar un poco de agua, hace mucho calor, pero bueno, esperemos que, en estos, 10, 12 minutos que nos quedan, del complemento, lleguen los goles, sí, y al menos, tengamos la intensidad, que hemos tenido, en el primer tiempo. Exactamente Ari, son las, 16, 02, hace calor, acá en Berazategui, la verdad que, los chicos lo están, lo están sufriendo, de alguna manera, por eso, tienen que refrescarse, 0 a 0, el Pato y el Cruce, categoría 2011, es la fecha número 12, de la zona permanencia, de Aplafi, y ya vuelven, los protagonistas, al campo de juego, me parece que, se van a venir, nuevos cambios, atento Alex, en ambos equipos, si no me equivoco, le quedan dos al Pato, y uno más, al equipo del Cruce, Ale, el Cruce, ya está, de un solo, suplente, que era el número 8, y veremos, si hay algún cambio, en el local, que si todavía, tiene dos cambios, el Cruce, tenía un cambio solo, porque no ha venido, el polaco, Tiziano Izquierdo, si, que, no ha llegado a jugar, así que, quedaron con un, con un cambio solo, lo que si, va a venir, porca, porca, Gracias. 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 Va a pegar desde la derecha el número 11, Juan Pereira. Muy bien. Va a venir la pelota al área. Va a patear el número 11, Pereira. Tíramela, le dice Barreto. Viene la pelota al segundo palo. No pudo cabecear. En realidad, sí. Cabeceo a Ariel Escobar. Le terminó sobrando un poco y es como que la peinó. Terminó cruzando toda el área. Le queda la pelota aquí. Quino, ahora se puede venir el equipo visitante con Poche. Pero le sobró la pelota. Se le fue larga. Y ya juega el equipo del Pato. La tiene Petraucas en la mitad de la cancha. No la puede agarrar. La recupera Catoni. Toca para Quino. La tiene el Messi. Sigue Quino por la banda derecha. Lo marca Petraucas. Sigue Quino por la banda izquierda. Quería enganchar. Pega en Escobar. La tiene Petraucas ahora. No puede salir. Lo marcaba Quino. Gran partido del número 10, Ariel. Muy buen, muy buen partido del número 10. Tomás Aquino. Recién el cruce tuvo una muy buena pelota. Una jugada desde un córner. Seguí vos, Kevin. Se viene Pereira. Quería meter la larga para Sinagra. Corta muy bien Tarifa. Nuevamente Tarifa. Ahí le queda la pelota a Quino. La tiene... El número 10 quiere desbordarlo. Va Petraucas. La tiene a Quino. ¡Remata el arco! ¡Buen remate de Tomás Aquino al primer palo! Mejor respuesta de Joaquín Mamani Vega. Se ha salvado el equipo local. Peligrosísimo. El número 10 de la visita, Tomás Aquino. Que agarra la pelota a la mitad de la cancha. No tiene problemas con su tranco. Parece que no va a llegar. Sin embargo, tira la pelota larga. Gana. Pues esta vez le ganó al número 4, Drago Petraucas. Que la está pasando mal con el número 10 de la visita. Bueno, le quedó una pelota. Se perfiló. Le pegó fuerte al palo derecho del arquero Tomás Mamani. Que con los pies la rechazó al córner. Una gran jugada del conjunto visitante. Y casi llega la apertura del marcador. Exactamente, Ari. Va a haber córner. Va a haber tiro de esquina para el equipo visitante. ¿Dónde fueron las pelotas? Las dos pelotas se fueron afuera. Ahí está volviendo una. Está volviendo una. La volvieron a tirar a la calle. Me parece que... Y la otra que venía de la calle sigue en la calle. Me parece que va... No la han ido a buscar. Pero bueno, ahí llegó la que se fue... La que había rechazado Mamani al córner. Muy bien. Se prepara un cambio, Ale. Sí, vamos a ver quién sale. Va a ingresar con el número 8, Joaquín Reza. Y se va a retirar después del córner. Muy bien. Venía al córner. Rechazan en el primer palo. La quiere buscar Poge. La tiene el número 5. Engancha para afuera. Muy bien. Sigue Poge. La tiene Tiaguito. Engancha ahora para el medio. Lo cruzaba con todo. El número 3, Román Ponce. Va a haber tiro de esquina para el visitante. Con el número, como siempre, Tomás Aquino desde la fecha. Muy bien. Va a venir el número 10. Va a venir Aquino. Va a dar la orden del árbol. Se mueve Poge. Se mueve Tarifa. Pero la altura la tiene el número 3. Uriel Catoni. Viene la pelota del segundo palo. Lo buscan a Poge. Rechaza a Petrauska. Le queda la pelota a Sinagra. Se puede venir la contra. Pero surge muy bien Tucci Portal. Meten la pelota larga ahora. La quiere Escobar. Que se la entrega muy bien a su arquero. Y ya juegan con Drago Petrauska. Quiere venir por la banda derecha. Tiraba a Petrauska. Se le fue la cancha. Se le terminó la cancha, mejor dicho. Se fue esa pelota. Y... Ahora sí me parece que se va a venir el cambio. Lo va a hacer Tarifa Perozzi. Antes tenemos el cambio. Se retiró. ¡Bravo! 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 De Joan Pereira. Repetime, repetime Ale. Que no salió. Se retiró de Joan Pereira. Muy bien. Entonces ingresó el número 8 Joaquín Reza. Va a venir la pelota para el otro 8. Cattoni. Quería meterla para aquí. No lo va a marcar Petrauska. La quiere el número 10. Y cobra falta el árbitro. No me pareció honesta, va a buscar la pelota Lo cierto es que va a haber Tiro libre en salida para el equipo del Patuari Así es Kevin, dejame decirle Que estos últimos minutos Se dio una tensión en este En este partido Y ya no se están jugando por nada Porque ya hay un campeón Pero sin embargo hay mucha tensión Sobre todo la gente visitante Lo tenemos acá cerca, tienen ganas de ganar Este partido, de quitarle el invicto al conjunto local Por ahora ha sido un partidazo Limpio No han pegado ninguna patada de más Así que la verdad que Se siente también En el aliento de la tribuna local Han dejado los bombos Y las trompetas un poco Así que me parece que este final De partido va a venir Con todo Podemos que si el cruce Logra triunfar en este partido Se asegura el subcampeonato En la segunda rueda Buen dato Que nos da Alex Viene la pelota ahora para acá Tony Lo marcaba muy bien Ponce Pero el árbitro Regresa a la jugada Porque hubo mano Y va a haber tiro libre Para el cruce En buena posición Buena posición Para que la pelota vaya al arco Y ya ha tenido Y ya ha tenido varias situaciones de peligro Número 10 Tomás Aquino Que me parece que va a ser quien le va a pegar Muy bien Muy bien Pide la distancia al número 10 Le dice Sí, no puede estar acá Obviamente Contame los pasos Señor Carlos Pérez Por favor Y la pelota va a ir al arco Buena chance Para el cruce Da la orden el árbitro Se prepara Tomás Aquino Viene la pelota ¡Larga! ¡Travesaño! Impresionante Travesaño Cuando el árbitro De este partido Dice que Ha finalizado el encuentro Terminó El partido De las categorías 2011 Del Pato El cruce 0 a 0 Sin goles Pero Vivimos un Partidazo Acá en Berazate Y se saludan los chicos Gran encuentro Muy bien Regresamos Al predio Del Pato Mientras están Dando la vuelta olímpica Los chicos De la categoría 2011 Tenemos Ale A la figura Del equipo Visitante Que La verdad En un momento No se la podían sacar La puso abajo De la suela Tuvo alguna chance Para hacerle gol Pero Este partido Terminó 0 a 0 Pero gran partido De Tomás Aquino Por acá en la mesa Estaban diciendo Enrique El Mesurdo Bueno Algo le podemos encontrar A Tomás Aquino Que bueno Se lo ve un poco enojado Me imagino que No fue para nada Justo el resultado ¿No? ¿Sintieron que lo podían ganar En el partido? Sí Hicimos todo En cuanto al torneo ¿Cómo pensás que Después En líneas generales ¿Están contentos Con lo que pudieron conseguir? Sí Acá nos estaban contando Que en el medio del torneo Perdieron muchos jugadores Se desarmó Mucho el equipo Se pudieron Sobreponer a eso Y bueno Pudieron conseguir También resultados Importantes ¿No? Sí Conseguimos resultados Importantes Y Grupos importantes ¿Kevin? Sí Quiero Quiero hacer una Cuando ya los tenemos acá Los chicos del Pato También El Pato venía a ganar Diez partidos consecutivos Vinieron ustedes De visitantes Jugaron un gran partido Y No lo ganaron Porque bueno Mamán y Vega También tuvo una buena actuación Vos jugaste muy bien ¿Qué? ¿Cómo los ves para el año que viene? ¿Cómo termina siendo este año? Si ganan el próximo partido Se aseguran Lo que es Un segundo puesto Que me parece Muy lindo Muy importante Sí Muy importante El segundo puesto Pero Podemos 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 ¿Qué les pidió el técnico Antes de este partido? Contame Yo pido que Vas a ganar con mucho huevo Y dejar todo en la cancha Muy bien Y ahora te voy a preguntar Un poquito más de vos ¿A quién A quién ves jugar? ¿Quién es tu ídolo? ¿A quién seguís? ¿A quién le ves alguna jugadita? Para hacerla acá en la cancha ¿De qué? No ¿A qué jugador? Digo ¿Quién te gusta? ¿Quién es tu referente? Messi Y sí, ¿no? ¿Quién no? Bueno Tomás Te agradecemos mucho Te vamos a dar un obsequio Para toda la categoría Espero que Que lo disfruten Y te felicito Porque hiciste un gran partido Muy bien Ahí estaba Entonces Ale El número 10 Del equipo visitante Tomás Aquino Y atrás tuyo Está toda la categoría 2011 Del equipo local Vamos a ver ¿Quién quiere hablar? A ver Da uno Da uno El capital Bueno Muy bien Arrancamos entonces Ale con el número 4 Drago Petrauskas Drago Dragón Drago 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 Bueno Contame Vamos a hablar De partido rapidito Bueno Lo tuvieron ahí Se les complicó un poco Pero pudieron sacar Un resultado Importante ¿No se perdió? Sí, no ¿Cómo vamos a perder? Si somos al pato ¿Cómo vamos a perder? Si somos al pato Dice No, está bien Pero Se les complicó el partido Se les complicó un poquito Bueno En cuanto al torneo En general Juntos campeones Ganaron la primera Y la segunda rueda Ustedes están Confiados Digo Para el año que viene ¿Cómo se ven? Sí, yo creo que Si seguimos todos juntos Como un buen equipo Vamos a lograr Lo que nosotros queremos Y es salir campeón Todas las veces Que jugamos ¿Qué fue? ¿Cuál fue la clave O las claves Para salir campeón Este año? La clave fue unirnos Jugar como amigos Y de ahí salió todo Siendo buenos compañeros Y jugando Kevin Sí, no Yo quiero Quiero sacarlos un poco Del partido Del campeonato ¿Qué me dicen De la pinta del profe? ¿Cómo surgió Esa promesa? ¿Por qué el profe Está así? Cuéntenme un poco No sé Pero No sé por qué vino ¿Con quién fue la promesa? A ver Joaquín Porque De la pinta del profe Que tuvieron ellos Bien Kevin La última Para ir cerrando A ver Bueno Todos Todos quieren hablar Bueno chicos Me imagino Que contentos Y bueno Hoy que no se perdió Suma ¿No? Para no irse Con una cara triste El sábado ¿Qué? Muchas gracias Por venir Y Estuvo bueno Y salimos campeones Bueno Petrauska Drago Escúchame Tenés la sienta Capitán ¿No? Bueno Quiero que acá En cámara Por favor Te la saque Si te pongas Esta que te vamos a obsequiar Nosotros Que Dice campeón 2022 Campeón Aplafi 2022 Así que Felicitaciones Chicos Se lo han Ganado Se lo han ganado Obviamente Ponétela Ponétela Que te queremos Queremos que uses Nuestra cinta La cinta de ellos Obviamente Chicos Felicitaciones Y Muchas gracias Vivimos Una gran tarde Muy bien Ahí estaban Entonces Todos los chicos De La categoría 2011 Del Pato No 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 Él